Y la comunidad que ejercía el derecho al voto en el Colegio Santa Teresita quedaron sorprendidos porque allí no les entregaron tarjetones para ediles, o sea que no pudieron votar para elegir edil en su comuna. Las personas que llegaron a votar en el puesto de votación del Colegio Santa Teresita en el municipio de Arauca quedaron sorprendidas cuando llegaron a la mesa sin nada y no les entregaron los tarjetones para ediles. Desafortunadamente tuve el pequeño inconveniente que solicité, o sea lo de los cinco tarjetones que son normalmente lo que se debe dar y me salen con cuatro tarjetones porque aquí no se votan los ediles. La denunciante manifestó que este impase que se presentó en las elecciones el pasado 27 de octubre es muy grave porque no pudieron votar o elegir su edil de la comuna. Me parece esto muy grave, muy delicado porque si nosotros somos de esta comuna que es la comuna 3 y si nos están negando eso, entonces eso es súper grave. No sé qué pensarán todos ustedes pero me parece que eso no debe ser así. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que este puesto de votación fue asignado como censo. Luego de los escrutinios consultaremos a la Registraduría en Arauca sobre este caso que se presentó durante el 27 de octubre en las elecciones regionales.